Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Ya estamos con la Realtor Dolly López, que como cada mañana de sábado, pues nos acompaña para brindarnos un poco de asesoría de lo que está pasando con el Real Estate aquí en el sur de la Florida. Dolly, ¿cómo estás? Bien, Mario, ¿cómo andas tú? Muy bien, oye, me es muy rica la cena el otro día, ¿eh? Gracias, no, es que tu compañía es fenomenal, fenomenal. No, la pasé, la pasé muy bien, la pasamos muy bien. Cenamos ahí muy rico en un restaurante en el sur de Miami-Dade, cerca de Homestead. Así, ya le dije a Daniel que te lo iba a llamar. La próxima vez lo llamo. Sí, claro, Daniel, Daniel, para que después no, para que después no de eso, mira, te van a llamar. Bueno, vamos a hablar, vamos a hablar de Real Estate aquí en la Florida. Tengo una noticia para compartir con ustedes. Wall Street y el dinero se han trasladado a la Florida, lo que ha hecho, por supuesto, subir muchísimo los precios. Y ahora algunos residentes quieren mudarse. Y es que la Florida está siendo víctima de su propio éxito. Las políticas del gobernador Ron DeSantis, el trabajo que se ha hecho en la Florida durante todo este tiempo, ha sido muy bueno económicamente. La Florida es hoy uno de los estados que más crece a nivel nacional. Pero claro, eso ha hecho que venga un flujo de capital impresionante y que gente de todo el país se esté mudando hacia la Florida. Los precios siguen aumentando y esto no parece bajar. Y tú me lo decías, Loli, en esta escena que teníamos. Estábamos conversando sobre sobre este tema y me decías yo no veo que los precios vayan a bajar porque cuando los intereses bajen, que es lo que la gente espera, que los intereses bajen, los precios van a disparar todavía más. Ah, sí. Y tú sabes lo más interesante es que tal vez, tal vez, cuando uno ve noticias y dice, no, están bajando los precios. ¿Qué es lo que están bajando? ¿Cinco mil dólares? ¿Diez mil dólares? Cuando después vas a tener que hacer competencia para coger esa casa, para obtenerla. Entonces, que puedan, ha subido tanto, tanto los precios de las propiedades, más en el sur de la Florida, pero en toda la Florida ha subido. En Kentucky ha subido. Bueno, y algunas partes de Estados Unidos, supongo que no lo haya hecho, pero en los dos estados donde yo trabajo, sí han subido. Supongo que algún momento, si va a estar cooling down, quiere decir, va a estar calmándose las cosas, pero no es, y cuando se dice de cooling down, no estamos hablando que los precios van a bajar cien mil dólares. No estamos hablando que va a bajar cincuenta mil dólares. Ahora, los precios más altos, por ejemplo, las casas que ya estamos buscando, que estamos viendo de más de un millón de dólares en Miami, por ejemplo, si ves que si bajan cien mil dólares, si ves que bajan un poco de precio, pero obviamente es que la pusieron un precio que ese no es el precio de la casa. Es un precio irrisorio, ¿no? Exacto. Entonces, cuando están bajando, las casas, todas las casas se están vendiendo por el precio o un poquito más del precio del mercado. Cuando tú ves esos precios bajando en silo.com o en realtor.com, es que estamos viendo que un realtor o un vendedor le pidió a su realtor poner una casa en un precio que no lo vale. Y esas casas sí nos están vendiendo. Esas casas puedes negociar. Acabamos de hacer una oferta a una casa en, estaba por Newport Richie, esta casa en doscientos noventa mil. ¿Quién se encuentra en doscientos noventa mil? Pero cuando nosotros hacemos el análisis del mercado, nos da que no se puede vender más en doscientos sesenta. El seller no quiere bajarle el precio y nosotros no le vamos a ofrecer. Entonces, como la relación entre su idea de precio al precio real, porque hay comparables, tú no inventas un precio por inventar. Como dice, voy a vender esta casa en un millón de dólares sin tener comparables que lo refuerce, ¿no? Entonces, estos precios irreales son los que están bajando. Y esta casa en particular de dos noventa, que uno, el que está viviendo en Miami dice, ¿dónde hay dos noventa? Sí, en la Florida todavía existe, en algunas partecitas. Ese precio va a bajar y lo vamos a estar chequeando, monitoreando en una o dos semanas para que veas que va a estar bajando. Y yo te quiero dar, yo te quiero dar el ejemplo opuesto. Esta semana que pasó, conocí de una casa que estaba en seiscientos diez mil dólares. Seiscientos diez mil dólares en el área de Westchester. Vino una persona, que la casa no valía los seiscientos diez mil dólares, estaba todo desbaratado, todo estaba viejo, desvencijado, todo, sí, que había que reconstruirla. Y yo dije, bueno, si son seiscientos diez mil dólares y meterle cien mil dólares más para poderla vivir decentemente. Vino una persona y le dio seiscientos cuarenta mil, seiscientos cuarenta mil dólares por una casa que yo estoy más que convencido que no lo valo. Pero eso es, eso es el día a día aquí en Miami, porque hay mucha, mucha demanda. Así mismo. Y cuando, por ejemplo, la casa que nosotros pusimos a veinte la semana pasada ya está bajo contrato. La verdad, nosotros vendimos esa casa en veinticuatro horas. Lo único que queríamos más ofertas. Al final recibimos más de doce ofertas. Creo que fueron doce o trece. No estoy tan segura cuál de las dos fue. Recibimos más de diez ofertas. Todas fueron más de lo que estábamos pidiendo y bastante más. No estamos, estamos hablando de veinticinco a treinta mil dólares más de lo que estábamos pidiendo. Y la casa vale lo que está, lo que estábamos pidiendo la casa. Lo único es que la casa estaba muy bonita y estaba muy buena. Y entonces, pues, esas cosas pasan. En Miami lo que pasa es que no hay casa, no hay inventario. Y yo no he visto casas, menos de quinientos mil dólares. Casas, no están houses ni apartamentos. Pero casas, no los he visto. Todos están seiscientos, setecientos. Y más en Westchester, de hecho. Por muy desbaratada, el área de Westchester es una área que aguanta muy bien esos valores. Entonces, lo que sí he visto en Miami mucho es que están desbaratando casas que están desbaratadas. Las desbaratan completas y empiezan a construir una nueva construcción. Y la venden en dos, tres, cuatro millones. Wow, increíble. Dolly, ¿tenías alguna casita también para mostrar? Aquí tengo una casita. Déjame mostrársela. Va a estar saliendo. ¿Las puedes ver? Bueno, ahora no veo. Ahí está. Esta casita está en quinientos cincuenta mil dólares. Está por el área del zoológico en Miami-Dade. Oh, muy buena área. Tiene tres cuartos. Sí, sí. Está muy buena área. Muy buen precio para el área. Y esta casa ya tiene un efficiency. Ok. Cuando tú te mudes, tiene tres cuartos con un baño, más el efficiency que está al lado. Ahora se los voy a mostrar. Ese es el patio. Tiene bastante terreno. Esa puerta que ves ahí, no sé si la puedes ver bien. Sí, 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 sí. Esa puerta es el efficiency. Que adentro lo que tiene es ese cuarto con la cocinita y el comedor y el baño. La verdad es que esta casa está muy, muy bonita. Hombre, no hago el frente para verla. Me gustó mucho. Está bien bonita esa casa. Sí, está bien bonita. Y lo mejor que tiene es el área, el tamaño que, el tamaño de la. ¿Cuánto? El área me dijiste que es cerca del zoológico. Sí, está cerca del zoológico. Ok. Ok. Es una muy buena área. Sí. No, no. Y cuando vas ahí todo es tranquilito. Los vecinos han estado ahí por años y años y años. La verdad es que la casa está en muy buenas condiciones. Muy buenas condiciones, muy buena área. Y lo mejor de todo es muy buen precio. Y cuando las personas que no viven en Miami dicen 550. Los que viven en Kentucky, por ejemplo. 550. No, pero por aquí me puedo comprar una de 550 y es una mansión. Exacto. Eso no lo quiero. En Miami eso no existe. Ya eso no existe en Miami. Exacto. Estoy pensando en una casa al doblar de mi casa. Que yo la vi construir de la nada. Y hoy vale un millón de dólares. Una casa que no, no vale eso en ningún lugar. Tú dices, bueno, pero ¿cómo un millón de dólares? Sí, un millón de dólares es lo que cuesta. Así mismo. No, pero es que las casas en la Florida aprecian mucho y mantienen mucho su valor. Lo cual eso es algo bueno. Estábamos sacando cuenta, yo y Romy, mi esposo. Estábamos sacando cuenta que en Kentucky se ha demorado una casa para ganar de valor 80.000 dólares más de 10 años. Y en la Florida no ha pasado ni dos y ya tiene más de 200.000 dólares en valor, una de nuestras propiedades. Entonces, en Miami, no en Miami, perdón, en la Florida en general, y más en Miami, pero en la Florida en general se aprecian mucho las casas y mantienen muy bien su valor. Por la ubicación o por lo que sea, pero sí está. Y en Kentucky no necesariamente, lo que las casas sí son más económicas, obviamente. Y en Kentucky es un lugar muy rico para trabajar. Si tú quieres trabajo, usted trabaja. Eso es en Kentucky, eso sí nos falta. Y hay mucha gente yendo para Kentucky. Saludos para todos los cubanos que andan por allá, que son muchísimos y que siempre me escriben. Bueno, Dolly, un abrazo grande. Gracias por compartir con nosotros estas noticias de Real Estate. Gracias por mostrarnos esta casa tan bonita. Ojalá que la vendan pronto. Estoy seguro que ya la semana que viene me vas a decir, ¿está bajo contrato? Así mismo. Así mismo. Un beso grande, Mario. Cuídate. Chao. Nos vemos. Chao. Bye. Bye. Dime cuál es el periodista que está en el bus. Es Mario Bento. El periodista que te trae toda la información. Es Mario Bento. El periodista de la radio y la televisión. Es Mario Bento. Habla de temas cubanos, pa' de migración. Malo Bento. Oye. Dale, conecta a ti, comparte, comparte. Deja en un live. Dale, dale y comparte. Dale, conecta a ti, comparte, comparte.